¿Qué? Muy buenas noches. Estamos llegando a la noche. Miren esa niña pobrecita. ¿Cómo está? Miren, ahí está. Miren. Miren ella. Dile hi. Hola. Hola, diga hola. Dile hola. Mira, así la mantenemos ahora porque mucho se muerde ella. Miren. Hola. Estaba enfermita. Sí, ahí está. Hola, hola. Hola, nina. Miren. Aquí, miren. Haciendo otro platillo para el atardecer. Miren. Acá está, miren. Un. Una carnita, miren, con verduras. Miren. Aquí estamos haciéndolo. Miren. Miren qué rico. Miren. Y lo vamos a acompañar con verdurita, brócoli y más verduras. Miren. Unas carnitas. Miren, esta va a ser como la cena. Como la cena, miren. Zanahoria. Mira. Miren, miren qué rico. Ahí está, miren. Y así lo hacemos. Y luego venimos. Y lo vamos a transportar a un platito y ya van a ver cómo queda. Aquí lo vamos a dejar otro ratito para que se ablande bien la verdurita. Especialmente la zanahoria porque es madura, ¿no? Pero aunque no tengan que quedar muy... Y aquí estoy con el arrocito, miren. Arrocito, miren. Arrocito, miren. Lo vamos a acompañar con un poquito de arroz, miren. Aquí lo estoy, miren. Y aquí esta va a ser una cena. Un platillo de la cena, miren. Yo les dije que les iba a estar haciendo ahora todos los días. Ahora tengo oportunidad. Pero después no voy a tenerla. Y entonces, aprovechando el tiempo. Miren. Miren. Para que sí, voy conservando. Y los que me miren. Los nuevos, por favor, déjenme su like. Los nuevos, suscríbanse. Los que me miran el videíto y si no están suscritos a mi canal. Déjenme like, déjenme like. Está rico. Like, like, like. Déjenme like, por favor. ¿Sí? Para llegar a los numeritos. Y las horitas. ¿Sí? Miren. Aquí vamos, aquí vamos. Y esto ya está. Porque no, a mí no me gusta que quede el brócoli muy aguado. Me gusta que quede crunchy, 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 miren. Miren. Así, miren, con verdurita. Y ahorita van a ver el platito cómo queda. ¿Sí? Cómo lo vamos a transformar. Aquí tiene plata, me lo hice. Aquí está siempre, se me olvida el plato, ¿no? Dios mío. Siempre, 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 siempre me olvida el plato, a mí. Mira, aquí está, mira, esto ya estuvo. Ya, tranquilo, miren. Aquí está ya, miren. Porque no lo tenemos que dejar de cocinar tanto, porque si no, se hace muy aguado. A mí no me gusta muy aguado. La verdad, a mí las verduras me gustan que quede bien trunco. Crunchy, crunchy. Mira. Crunchy, crunchy. Crunchy, crunchy. Miren. Aquí está, miren. Ahorita les voy a enseñar cómo quedó el platito. Miren. Y vamos con un platito sabrosito, delicioso, nutritivo. Mira. Aquí está, miren. Mira. Le vamos a poner un poquito de arroz. Que ya está. Esto. Ya estaba todo. Esto ya estaba preparado. El arroz. La carne ya la tenía también. Las verduras también. Todo. Algo facilito. Rapidito y fácil. Nada de que se va a tardar un año haciéndolo. Ni un mes, ni horas. Rapidito, miren. Así vamos a poner el platito, miren. Miren. Así, miren. Y aquí está el cliente que se lo va a comer, miren. Miren. Diga cliente, ¿le gusta o no le gusta? ¿Cómo le parece? Miren. Diga de su propio. Sí. Se ve sabroso. Se ve bueno. Miren. Ahí está, miren. Deliciosa. Apruébelo, apruébelo. No se vaya a quemar que está caliente, miren. Ahí lo está probando, miren. Dice que está bueno, dice. Dice que le da un like, dice. Like, 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 dice. Denle like, denle like. Dice, porque está sabroso, dice. Ah. Es que mis amiguitos los dejo y que Dios me los bendiga, miren. Comida bendecida. Cena bendecida. Gracias. Ok. Muchas gracias por verme en mi videíto. Y besitos para todos mis amigos. Y el nuevo que se suscriba. Denle like, denle like. Bye. Ok. Humildemente, pero ahí está el platito. Ok. Gracias, gracias. Lo prometido cumplido. Gracias. Bendiciones. Miren. Ahí está. Y vamos a preparar el otro platito para la otra niña. ¿Sí? Ok. Gracias. ¿A dónde lo apago?